Vamos baby, gírala y ya, dale la vuelta y será mejor, vamos a cambiar el mundo y gírala y ya, oye gíralo y retuércelo y dale la vuelta y llévalo y dale la vuelta a la botella y complex de Dasani y únete a los que cuidamos el planeta, Dasani, eso que te mueve. Gracias.